con cada una de las mujeres que se encuentran dentro y pues mi completa solidaridad y respeto a sus peticiones. ¿Hay avance justamente en este tema de la legislación del voto? Lo que queremos es que justamente haya un avance porque exactamente se presentaron algunas iniciativas, pero no hay ningún avance, no hay todavía la discusión en comisiones y lo que queremos es que justo se empiece la discusión, se empiecen, si es que así lo decían las mesas de trabajo, la verdad es que yo estoy con la postura de que los derechos no se consultan y se tienen que garantizar absolutamente cada uno de ellos y uno de ellos es justo a que nosotras podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. ¿No se ha discutido justamente por falta de interés? Pues esperemos que no sea por falta de interés, lo que sí es que ya es un tema que viene desde hace mucho tiempo, justamente hace un año entregaron un pliego petitorio. Y vemos si es algo que se debe de respetar para que ya se empiece a discutir en comisiones. Es algo que lo sé, que le he mencionado también, tanto en la propia presentación de la iniciativa y bueno, constantemente mis compañeros y compañeras, es un llamado para que ya se discutan el tema de la interrupción del embarazo, que es un derecho que tenemos nosotras como mujeres. ¿Ha tenido contacto con el presidente de la Junta de Gobierno hasta el momento? Hasta el momento no hemos tenido ningún contacto, pero estamos seguras que se prestará al diálogo. Esperemos que así sea y bueno, dependiendo también de las peticiones que traen Cuartlico. ¿Cree que la votación en comisiones se va a retrasar hasta el próximo año o estiman a partir de cuántos meses podrían empezar como está la situación actual? Se debe de discutir en los próximos días. Parte de ello es esta toma de las instalaciones del Congreso, que ya se tiene que discutir. No es algo que se tiene que dilatar o que se tiene que esperar o que se tiene que quedar en la congeladora. Es algo que ya se tiene que discutir y es un llamado también para que mis compañeras y compañeros diputados tomen una postura y podamos discutirlo. Diputada también.